Vicepresidente, consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, vicepresidenta de Escuelas Católicas de Madrid, Rosario Cardo, secretario general, Antonio Poveda, miembros de la Junta Directiva de Escuelas Católicas, autoridades de la Consejería de Educación y Universidades, representantes de entidades titulares de centros y sindicales, director de este colegio, Divina Pastora, autoridades, señoras y señores. Es muy bonito y significativo que nos reunamos esta mañana en un colegio de la orden fundada por la catalana la Beata María Ana Mogas, que dedicó la vida a llenar Madrid de colegios para enseñar a los más desfavorecidos. Su obra y la de tantos otros padres y madres fundadores perdura y cobra aún más sentido en estos tiempos difíciles en los que la libertad de pensar y de creer están amenazadas y hay quienes reniegan de sus raíces occidentales, hijas de Grecia, Roma y la herencia judio-cristiana. Porque hoy nos une aquí la defensa común de la libertad para elegir cómo educar a nuestros jóvenes, principios en los que siempre hemos sido de la mano el Gobierno regional y Escuelas Católicas de Madrid. En estos 66 años, desde vuestra fundación, habéis sabido hacer los colegios viables, muy queridos por las familias y respetados por toda la sociedad. La labor educativa de la Iglesia se remonta a siglos atrás, desde las antiguas escuelas monásticas, con la formación de los jóvenes que entraban en los monasterios, a las primeras universidades. Llama la atención cuando algunos vociferan fuera la región de la universidad, cuando las universidades son obra de la Iglesia, uno de sus muchos regalos al mundo. Como también lo fueron las misiones, especialmente en el Nuevo Mundo, gracias a las cuales se preservaron las lenguas de los nativos y se los respetó desde el primer día como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Porque hay que recordarlo, católico significa universal. Desde mismo Jesús, el cristianismo va unido a la palabra enseñanza y no es casualidad que sus discípulos lo llamaran maestro. Hoy en día, miles de familias continúan confiando en la educación de sus hijos a las escuelas católicas. Se identifican con su concepción de la persona, de su dignidad y su dimensión trascendente. Una escuela basada en la caridad cristiana, el amor por todos. A ello dedican sus esfuerzos grandes, profesionales, que guían y acompañan a los alumnos, que les enseñan a ver lo que no son capaces de ver por sí mismos, que les orientan en sus capacidades y les ayudan en uno de los principales retos de la vida, alcanzar el saber. Que empieza y acaba, como nos recordaba el maestro Sócrates, por saber quién soy yo. Queridos amigos, en 2017 arrancó vuestra iniciativa en libertad. En 2020, además, os empeñasteis en buscar también la pluralidad y la igualdad. Garantizando esa libertad educativa, la pluralidad de opciones y la igualdad de oportunidades, debemos estar las administraciones y velando por un sistema que garantice a todas las familias la calidad y la excelencia y que les permite elegir cómo y en qué valores educar a sus hijos y que los propios jóvenes puedan ir aprendiendo y ejerciendo su propia libertad. Eso es exactamente lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, trabajar por proteger esa pluralidad. De hecho, en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid, más del 50% de los alumnos estudian en centros públicos y casi el 30% lo hacen centros concertados. Es una composición equilibrada y reflejo de la demanda social existente. Son más de 350.000 estudiantes que asisten a alguno de los 558 centros concertados de la región. Y vamos a más. En su apuesta por garantizar la libertad de elección, la Comunidad de Madrid está tramitando la licitación de dos nuevos colegios, los primeros desde 2013. Uno en la zona de Valdebebas en el distrito de Hortaleza y otro en el distrito de Villa de Vallecas. Además, hoy puedo anunciarles que vamos a multiplicar los recursos que destinamos a los centros concertados con un aumento del 15% en la partida de gastos de funcionamiento y la destinada a personal no docente. Hoy el sistema educativo está sometido a importantes desafíos. Gestionar la digitalización sin perder la esencia de la educación personal y plena, la internacionalización, sin olvidar la transmisión de mil años de cultura en español y 500 del mundo hispanoamericano, la crisis de valores, la epidemia de drogas, la competencia de las pantallas y la adición a las mismas, la crisis de la familia, la soledad y los niños sin hermanos, la crisis de la natalidad y el envejecimiento de la población, la barbarie de la incultura de la muerte en sus varias manifestaciones, las amenazas a la libertad de expresión y la manía persecutoria de la cancelación, el resentimiento contra accidente por parte de algunos occidentales, la campaña de leyenda negra contra la iglesia y contra España, el que se cuestione la propia figura del profesor, que se elimine el saber riguroso y libre y se lo sustituya por ideología e ingeniería social. Nos hacen falta generaciones que afronten la vida con ilusión y con ganas, que quieran ser los mejores profesionales, artistas, científicos, políticos, militares, empresarios, religiosos, padres y también ciudadanos libres y responsables que sepan que la democracia está en sus manos y que deberán mantenerse bien formados e informados. En este mundo nuevo, no más fácil pero quizá sí más desconcertante que otros tiempos de transformación histórica, las escuelas católicas tenéis una gran responsabilidad. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid sabemos que esa responsabilidad es compartida y por eso estamos redoblando esfuerzos para defender lo que hoy hace próspera y libre a esta región de todos. Lamentablemente, el modelo educativo basado en el saber, el estudio y la libertad que defendemos en la Comunidad de Madrid está bajo la más seria amenaza que se recuerda en democracia. Lo está también la libertad de elección educativa que se ha pretendido liquidar con la última ley educativa que priva a los niños y jóvenes de su herencia cultural y de la igualdad de oportunidades. Desde el Gobierno regional emprendimos una defensa firme y conforme al Estado de derecho de la libertad educativa con la ley maestra de educación educativa que ya ha cumplido un año y que permitió proteger a este tipo de escuelas y a estas familias, así como la necesaria opción de la educación especial, además de convocar concursos públicos para la construcción y gestión de estos colegios sobre suelo público dotacional. Y está en peligro la propia calidad de la educación con un desplome en el listón de la exigencia en las aulas y la sustitución de los saberes por una operación bien calculada de ingeniería social. Está también amenazada la pluralidad del sistema educativo y, por eso, apoyar a los centros privados y concertados frente a los ataques es una defensa firme de nuestros valores constitucionales. Termino felicitando a las escuelas católicas por su gran proyecto educativo basado en la persona y en el esfuerzo. Y todo mi reconocimiento a los docentes y directores a los que la Comunidad de Madrid vuelve a agradecer su esfuerzo con un necesario incremento para sus gastos de funcionamiento. Pueden estar seguros de que aquí seguiremos garantizando un sistema educativo libre, abierto y plural y que los madrileños y todos los españoles podamos seguir contando con la riqueza de poder elegir la enseñanza que imparten las escuelas católicas. Muchas gracias.